Y la venta de hongos ha vuelto una forma de ganar dinero a costa de salud de quienes lo consumen. Mientras que las personas que lo comercializan no logran detectar si son dañinos o no, el mercado municipal Domingo Arenas y el Tianguis de Texmelucan se convierten en focos de atracción debido a la gran concentración de consumidores. Los detalles de este reporte con Aurelia Navarro. La venta de hongos se ha vuelto una forma de ganar dinero a costa de la salud de quienes lo consumen, mientras que quienes lo comercializan no logran detectar si son dañinos o no. El mercado municipal Domingo Arenas y el Tianguis de Texmelucan se han convertido en focos rojos de atracción debido a la gran concentración de consumidores de hongos. Con precios que van de los 14 hasta los 50 pesos, los hongos son vendidos por comerciantes de San Andrés y San Pedro Cholula, Amozoc, Tepeaca, Huejotzingo y San Baltazar. Inclusive son trasladados desde la central de Abasto en Puebla hasta el Tianguis de Texmelucan. De dos a cuatro personas han solicitado el acceso para poder vender hongos en el mercado municipal Domingo Arenas. Permisos que el administrador Miguel Ángel Juárez ha negado al argumentar que la jurisdicción sanitaria 5, al igual que la Secretaría de Salud en el Estado, han prohibido la venta de estas especies. Uno de los informales aseguraba que los hongos que vendía no eran dañinos, al precisar que el hongo venenoso tiene una apariencia café y se desbarata con mayor facilidad al contacto con el calor, mientras que aseguraba que el hongo que él vendía era comestible por ser blanco y presentar una forma similar al que se conoce como champiñón. Un productor de campo manifestó que el hongo llamado Amanitas paloides confunde con mayor facilidad a las amas de casa debido a su apariencia, pero sobre todo a la reacción tardía de intoxicación que éste provoca en la sangre de quien lo consume. Los primeros síntomas son dolores estomacales acompañados de cólicos, sudor y frío. Los órganos más afectados son el riñón y el hígado. Lo anterior, mientras amas de casa se han visto afectadas al consumir algunos hongos que les han provocado malestares. Aseguran que en el mercado El Hoyo no hay regularización o inspección que avale que especies no son venenosas, mientras cientos de consumidores continúan comprando hongos cada martes de tianguis. Con imágenes de Mir Sánchez, informo para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.